Con una solemne misa oficiada por Monseñor Jorge Solorzano, obispo de la diócesis de Granada, los habitantes del municipio de Potosí en el departamento de Rivas celebraron a su santo patrono el Cristo Negro de Esquipulas. Mucha participación, mucha fe, hemos visto como la gente a pesar de que hoy es un día lunes, se ha desbordado, hay una gran participación, una gran fe en Cristo de Esquipulas, en Cristo Negro, pero es una gran alegría poder celebrar al Cristo de Esquipulas aquí en Potosí. Bueno, para el día de hoy, en la madrugada salimos con una diana, ahorita celebramos la eucaristía con nuestro obispo, ustedes son buenos testigos, ahorita vamos para la procesión, tenemos una alborada, que la alborada es que el pueblo, el mismo pueblo nos ha dado, que es un mortero, que es un cuete, que es un torrecuetado, que es una cava china. Durante la eucaristía, Monseñor Jorge Solorzano consagró a más de 50 jóvenes en el sacramento de la confirmación, donde a partir de hoy iniciará una nueva vida en los caminos del Señor. Significa recibir el Espíritu Santo, para seguir adelante, seguir en los pasos de Dios y en el camino correcto, veniendo todos los días a misa, no diciéndome las palabras. Es importante destacar que el gobierno municipal brindó todo el apoyo necesario para que celebrara a desarrollar con éxito la celebración y mantener viva la costumbre y tradiciones. Con la iglesia católica y con las demás iglesias siempre estamos a la orden, celebrando, aportando en todo tipo de celebración, en especial con nuestro santo patrono. Ahora estamos haciendo la celebración con cada comunidad que también está aportando la confianza de celebrar a nuestro santo patrono. Posterior a la misa, la imagen del Cristo Negro de Esquipula salió en compañía de los feligreses en procesión por las calles del municipio. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.